Hola, hoy es viernes 6 de julio del 2018. Les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del cobre. El cobre vemos que rompe por debajo del 283.62, que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 semanas. Al romper por debajo de esa media móvil sobre el gráfico diario, vemos que para hoy forma lo que aparenta ser un patrón de martillo. El martillo es un patrón de vela japonesa de cambio alcista, el cual al llegarse a cumplir, significaría que posiblemente el cobre llegue a retroceder hacia arriba o posiblemente cambiar de dirección al alza. Para que la formación de martillo se confirme, la próxima vela debería de ser alcista. Si la próxima vela diaria en el gráfico diario del cobre es alcista, entonces el precio podría retroceder al alza. Sin embargo, el 293.69, que acá atrás fue soporte, podría cambiar de función a resistencia en caso de un retroceso alcista en el cobre. Por encima de este nivel, ya su próxima resistencia sería el 305.00, que es precisamente donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días. La media móvil exponencial de 55 días ha cambiado de dirección hacia abajo y esto nos está indicando de que la tendencia ha cambiado hacia abajo. De llegar a cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, entonces se estaría formando aquí lo que conocemos como un cruce de la muerte, el cual tiene implicaciones bajistas a medio plazo para el instrumento. Por lo tanto, a pesar de que acá abajo tenemos un posible patrón de martillo, a medio plazo el precio podría continuar cayendo, así llegue a retroceder hacia arriba al corto plazo. El cobre está claramente sobre extendido a la baja desde que empezó a caer desde esta zona del 329.46, que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses. Desde esa caída vemos que solamente ha tenido 3 días alcistas, por lo tanto está claramente sobre extendido hacia abajo y posiblemente esté listo para una corrección al alza. Sin embargo, la tendencia bajista se mantiene y de continuar cayendo, ya su próximo soporte sería prácticamente este mínimo que hizo en el 247.25 sobre el gráfico mensual. Ya no hay más soportes relevantes hasta este nivel. Sin embargo, cualquier nivel de número entero de aquí hacia abajo podría actuar como soporte en el cobre. Para más información sobre cómo operar en el cobre, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activtrace.com, donde aparte de las materias primas también podemos encontrar el Forex, índices y bonos, el mercado de acciones por medio de CFDs y ahora los ETFs, que son Exchange Traded Funds, fondos negociados en bolsa que nos sirven para diversificar nuestro portafolio y para crear estrategias de cobertura.